En esta inserción escolar, nosotros desde el 2022 venimos trabajando con un programa que se llama Fortalecimiento a las Trayectorias Escolar, que el objetivo justamente es recuperar a aquellos chicos que por diferentes motivos se han dejado la escuela. Hoy estamos en un 4% de trayectorias interrumpidas y más del 92% de trayectorias sostenidas en toda la provincia. Y esto, la verdad que son números que son positivos, pero de todas maneras este programa de Fortalecer las Trayectorias Escolares lo venimos haciendo en cada una de las instituciones a nivel secundario con un agente territorial, una coordinadora que lleva adelante el trabajo y es básicamente traer a los chicos a la escuela, fortalecer en aquellas materias donde se encuentran con mayores debilidades al momento del cursado. ¿Es un porcentaje bajo entonces? Sí, comparado con otras provincias y la media nacional, Corrientes está muy bien con el tema del abandono escolar. Si comparáramos con la región simplemente, ¿en qué número estamos? No, Corrientes está muy por encima de lo que es Chaco, Formosa, Misiones. Nosotros, como les decía recién, estamos en un 92% de trayectorias sostenidas, un 4% de intermitentes y un 4% de interrumpidas, que son los chicos que en este momento de este programa se encuentran trabajando con ellos. El trabajo lo hacen en campo, o sea, ¿en qué consiste el trabajo? La gente de territorio va a visitar las instituciones, ahí se toma la lista de los chicos que han dejado de concurrir a la escuela, se le llama al tutor, se visita a la casa, o sea, se va la gente a visitar a la casa para ver cuáles son los motivos por los que ese chico no está concurriendo. O sea, hay un trabajo muy fuerte de territorio. ¿Se sabe más o menos cuáles son las materias que más complican a los chicos? Seguimos teniendo, o sea, las dificultades mayores se presentan en lengua y matemática, aunque también tengo que decirlo que en el último tiempo los números en ambos espacios curriculares se mejoraron. Pero esto también es gracias al trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación desde que asumió la licenciada Pratsy, que fortalecer el área de lengua y matemática no solamente con capacitación a los docentes, sino también con distintos talleres para los estudiantes.